Consejos para un cerebro sano 1. Comer menos Comer más de lo que necesitamos aumenta el estrés oxidativo del organismo que agrede a las proteínas, a los lípidos, al ADN y al cerebro Menos comida potencia la producción de nuevas neuronas en el hipocampo la región encargada del aprendizaje y la memoria aumenta la sinapsis y favorece los mecanismos de reparación neuronal 2. Deporte de forma regular Mensana incorpore sano Al practicar deporte aeróbico de forma habitual y continuada segregamos unas sustancias que repercuten en una mayor plasticidad del cerebro Se potencian las sinapsis entre neuronas, la clave del aprendizaje y la memoria 3. Hacer ejercicio mental todos los días Jubilarse no implica sentarse en el sofá de casa a ver la tele, hacer crucigramas o leer Debemos estimular la mente con retos Por ejemplo, aprender un idioma nuevo Es una tarea fascinante que requiere esfuerzo pero que produce mucho placer porque es útil y porque provoca la admiración de los demás 4. Viajar mucho Viajar requiere, en esencia, aprender y memorizar, adquirir percepciones y memorias nuevas La rutina es nefasta para el cerebro Además, viajar genera un cúmulo de emociones, que es realmente lo que mueve a nuestras neuronas 5. Vivir acompañado Una buena salud mental pasa por tener relaciones buenas y constantes con los demás La transferencia emocional tiene muchas ventajas sociales Quienes viven en pareja y tienen amigos se adaptan mejor a los cambios 6. Adaptarse a los cambios Adaptarse quiere decir también asumir los tiempos que corren Si nos aislamos, si decimos, yo ya soy muy mayor para esto Lo único que conseguimos es estresarnos emocionalmente 7. Evitar el estrés crónico El estrés crónico tiene muchas consecuencias dañinas sobre el organismo y el cerebro Libera de forma constante hormonas glucocorticoides que afectan directamente al cerebro Lo mejor para contrarrestarlo es practicar deporte 8. No fumar Este hábito puede producir pequeños infartos cerebrales y declinar las funciones mentales La nicotina produce una reducción de la memoria y la atrofia y la muerte de las neuronas Además, aumenta el estrés oxidativo en el cerebro 9. Dormir bien Necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño reparador cada noche Para que nuestro cerebro pueda borrar aquella información innecesaria Y reforzar los conocimientos aprendidos También para reparar tejidos dañados 10. Evitar el apagón emocional La motivación, la ilusión, la emoción es lo que nos empuja a tener ganas de vivir Ese es el motor que llevamos dentro y que nos mueve a querer seguir estando vivos 11. Agradecimiento Agradecer es uno de los gestos humanos más bellos Que une a quien agradece y a quien recibe el agradecimiento La vejez es un tiempo sano de agradecer, de dar, de crear nuevos lazos Y dejar atrás antiguos lastres que eran causa de tensiones, angustias y pesadumbres 12. Las pequeñas cosas Ser mayor, de mente clara y sano es un privilegio Disfrutemos de las pequeñas cosas Sin crearnos necesidades por las que tengamos que luchar para conseguirlas